El 14 de junio de 2014, Colombia debutaba ante Grecia en el Mundial de Brasil. Los cafeteros volvieron a una cita mundialista luego de 16 años. Una fecha especial sin duda alguna. Desde el himno se sentía el entusiasmo de todo un país que volvía a ver a su equipo en la máxima competición a nivel de selecciones. Los dirigidos por Pekerman salieron a buscar el partido y muy temprano Pablo Armero abriría el marcador tras un pase raso de Juan Guillermo Cuadrado, que pondría a celebrar a todo el equipo al mejor estilo de Niña. Ya en la segunda parte, tras un tiro de esquina de James, la desvía Mario Alberto Yepes y quien aparecía, nada más y nada menos que Teófilo Gutiérrez que bailando celebraba el 2 a 0. Y la estocada final llegaría por parte de la gran figura de Colombia en aquel Mundial. James Rodríguez, que pondría un remate cruzado para vencer a Carnesis, que nada podía hacer ante el disparo del 10, que ponía el punto final para el gran inicio de Colombia en Brasil 2014.